Hola, soy Claudia de Inmotu Performance. Te traigo un grupo de ejercicios para la voz cansada. Consiste en fonar dentro de una pajita. El primero de los ejercicios es un glissando, desde la nota más grave, la más aguda que puedas hacer, y bajar otra vez. Y juegas con ese ejercicio aproximadamente un minuto, dos minutos, y descansas. Te lo muestro y te explico los detalles. Si no estás acostumbrado a ir tan arriba, puede ser mucho más cercano el intervalo. Lo importante es que busques hacerlo con cierta fluidez, con suavidad, sin esfuerzo en la garganta, sin esfuerzo en los labios, sin fuerza en la lengua, y tratando de dirigir el sonido hacia el tubo. Un modo de darte cuenta que no estás, digamos, de asegurarte que estás mandando el sonido por el tubo, es taparlo en el medio y ver si se corta el sonido. Si no se corta es porque está saliendo por algún otro lugar, que puede ser la nariz. Para darte cuenta que no estés mandando sonido a la nariz, sino al tubo, puedes tapar la nariz y soltarla. Si la calidad del sonido no varía, te tapes o no la nariz, es que lo estás haciendo bien. Bueno, te dejo explorar un poco con este ejercicio y en el próximo video te enseño otro. Gracias.